preguntas sí sí además acercándonos bastante bien a la portería y la primera que la vez que ha acabado la nuestra pues terminado el gol cambia bastante el escenario del partido el equipo no ha desagradado yo creo que lo vamos a hacer mucho mejor pero bueno la verdad que creo que el partido ha sido igualado y seguramente pues ha ganado el que más acertado ha estado en las áreas en una y en la otra pero al final creo que si contrarizamos ocasiones caras habrá estado ahí pata pata o incluso a lo mejor hemos tenido nosotros alguna 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 más el primer el primer gol el segundo también es un poco de juego bastante claro la selección en televisión pues ahí ha estado un poco la diferencia en cuanto al resultado para la selección en el partido ha sido bastante igual alguna parte más llega a la 30 perdona el 2-1 quizá la tarde para nosotros sí obviamente estábamos ya sin tiempo de poder sacar mejor resultado quizá si ese 2 segundos hubiera producido bastante antes pues la película podría haber cambiado pero bueno nos despedimos a la copa y felicitamos a Almería por su paso vale bien gracias